Me llevaste hasta la noche de un mar a besos Mi alma en la ruta rusa, mi alma que está asustada Así se aprovechó Y como vengo, soy un ángel con buena inclusión Me lancé a quieta ropa y ella me venció Perdi, jugué con una diabla que se siente los juegos del amor Perdi, sus dichas ciudadanas no le fallan más, no tiene relación Perdi, no me aprime ni un tiempo que pierde